Y en la mente el mingado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ampú vittanilá, idu yeddanindru, enayis súttanilá Ampú vittanilá, idu yeddanindru, enayis súttanilá Ampú vittanilá, idu yeddanindru, eneiraktu, enayis súttanilá Ampú vittanilá, idu yeddanindru, enayis súttanilá Ampú vittanilá, idu yeddanindru toujours en netheral Ampú vittanilá, idu yeddanindru, arba., idu yeddanindru ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Milam! ¡Puyyil! ¡Gelín! ¡Párttá! ¡Rúm! ¡Kával! ¡Erekkúmó! ¡Kadal! ¡Tolkúmó! ¡Araditsúverudáns! ¡Páasay! ¡Thadukkúmá! ¡Kilí! ¡Thandana! ¡Kilí! ¡Ottay! ¡Eđuppe lám! ¡Páaday! ¡Marakkel lám! ¡Kilí! ¡Thandana! ¡Kilí! ¿Y el mén jay Yeshaya... ¿Ní egy Ewa? ¡Suscríbete al canal! 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 Nelllakaal múndu, néramúndu válvide Illláratum, Nelllakaal múndu, jétramúndu ulegide Ítlakaal múndu, neleróndu ulegide Ítlakaal múndu, néramúndu, nélimí, niveráj Ítlakaal múndu, nélimí, nélimí, nélimí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!